Vamos Uy, 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 esta si que es buena Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo Y abrazarte, uy, como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos Siempre tibia, cada día, quizás, todo mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar y morir por tu recuerdo Vivo mal, ya están dos horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente Aún he podido superar, perderte Uy, como dice Quisiera ganar el tiempo, eso me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Uy, quisiera escribir un libro Para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío Uy, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo mal, ya están dos horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente Aún he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Escucho tu voz y tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías Uy, uy, uy Ha sido fácil para mi tu despedida Sufro por tu ausencia Día tras día Fabricando fantasías Anílame este dolor Que no se me quita Como dice Uy, uy, uy Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vaya Sergio Uy, uy, uy Cristina Ordena Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Uy Y morir por tu recuerdo Vivo mal hasta no hora Ejitando estar a solas Para no pensar Pero tu madre en donde quiera estar Presente No he podido superar Perderte 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 Gracias.